Este reloj, reloj-reloj, ese reloj se avanza, avanza Este reloj, reloj, ese reloj se avanza, avanza Este reloj, reloj, army, el reloj se avanza Y ella... Y ella lo baila así, es el... A ver, va bien Abajo, 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 abajo Más abajo, más abajo Suelo, 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 suelo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 Nos seguimos con la pieza Gracias por ver el video